Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, Pablo Parra, se viene la temporada de verano, ¿cómo están planificando lo que es la temporada de circo, pero en particular los espectáculos en plazas, ¿no?, y en espacios abiertos, ¿cómo están re-ideando este distanciamiento social? Bueno, la verdad que estuvimos trabajando mucho, tuvimos reuniones con Cristian, tuvimos reuniones con todos los artistas de calle, con el director de cultura, con Gustavo Romagnoli, con nuestro secretario, con Diego Pedróz, y en base a todas las escuchas, a protocolos que se estuvieron armando y a lo que está pasando en pandemia, y sin dejar de prestar atención a lo que es el Comité Epidemiológico, que es quien nos pide que sea una temporada lo más cuidada posible, estamos trabajando en espacios seguros, en espacios cuidados, estamos trabajando la idea de abrir costaneras, peatonales nuevas, muchos artistas de lo que tiene que ver con circo nos están apoyando, artistas también, músicos, pintores, que entienden que la palabra hoy no es concentración de gente, sino descentralización, sabemos que hay puntos que son claves, que las peatonales hoy bien, lo estamos hablando mucho, sabemos que son lugares de concentración, y la idea también un poco que hablábamos con Cristian es que todos podamos trabajar, que nadie se queda afuera, entonces armar diferentes sectores, donde esté, por ejemplo, lo gastronómico, donde esté lo recreativo, donde esté lo circense, buscarle la vuelta a que, si la persona se acerca, el turista, tenga lugar, cuidado, lugar seguro, que el artista que esté haciendo un espectáculo, proponga, comunique, y cuide a su espectador, que si hoy entendemos todos eso y damos una mano a descentralizar lugares de concentración, creo que se van a crear lugares nuevos, en donde la posibilidad de que hoy la gente no va a elegir la masividad, sino va a tratar de cuidarse también, entonces se nida a un espectáculo, al aire libre, porque puede llegar a ser una plaza o una costanera, donde el mismo artista te eduque o te ayude a decir o a colaborar en lo que es usar el barbijo, el distanciamiento social, para empezar el show, que el show tenga que ver también un poco con eso, que se comuniquen entre todos los artistas en estos nuevos puntos de cuidados, creo que va a ser que va a ser una temporada mucho más relajada, una temporada donde no tengamos sobresalto, nuestra idea es colaborar como artistas a que entendemos que hay una pandemia y que si descentralizamos no va a colapsar la temporada y es ahí donde perdemos todo, si nosotros nos paramos en el individualismo es donde perdemos, entonces tenemos que entender que en la temporada tenemos que trabajar todos, tanto artistas como comerciantes, como vendedores ambulantes, y eso va a hacer a que no se aturen los hospitales y a que podamos seguir adelante y que no haya brotes pandémicos que nos tengan que tirar atrás una temporada, ¿no? Pablo, estamos hablando de burbujas por grupo familiar y estamos hablando que a diferencia de otros momentos cuando se ponían a los niños delante para que puedan ver bien, en esta oportunidad habrá que buscar otra estrategia, ¿no? para que no estén todos los niños juntos. La idea es que cada artista esto de cuidar a la persona está más que claro, están trabajando protocolos, la tarea del acomodar a la gente, el acomodador, este acomodador viejo del cine que te acomodaba con la linterna va a ser quien distribuya hoy, porque las familias, más allá de que uno marque lugares, pueden ser familias de tres, de cuatro, de cinco personas, entonces uno lo va a tener que ir acomodando antes de arrancar el show, pero pisar ese espacio, cuidado, va a tener que ver con esa tarea. La distancia obviamente va a ser diferente a la que estábamos acostumbrados y el espectáculo, tanto en pintores, en músicos y en cirqueros, va a tener que cambiar porque lo que es participativo tampoco va a poder hacerse, no está ese, entonces todos nos estamos transformando, nos estamos reinventando, que fue una palabra en lo que es en esta pandemia. Por eso también hablamos con los artistas y agradecemos mucho a los que están colaborando y que entienden en esto de descentralizar puntos de concentración para poder trabajar y tener una temporada lo más segura y cuidada para todos. Esa es nuestra hoy, nuestra preocupación junto con Gustavo Romagnol y con Diego Pedros y con Cristian a la cabeza que bien ha tomado muchas decisiones porque hoy somos uno de los espacios seguros en donde mucha gente elige vacacionar y no es por nada sino porque hay mucha gente trabajando en conjunto y ese trabajo en conjunto es el que nosotros también queremos colaborar y sumar nuestro grano de arena para que bueno podamos tener la mejor temporada que se pueda en esta pandemia. En principio ¿están hablando de los mismos espacios utilizados hasta el año pasado o de incorporación de nuevos? Estamos hablando de que hay incorporación de, o sea hay nuevos espacios creados en base a esto de descentralizar siempre tratando de cuidar al artista desde el mejor lugar porque nuestra postura es que pueda trabajar hasta hace meses atrás estábamos hablando de que por ahí no había temporada o que no había espectáculos de calle nos veían porque yo también soy artista como un lugar de concentración de gente nosotros podemos lograr mostrar que podemos trabajar con cuidado que el público que se acerque va a divertirse va a pasarla bien estamos enseñando cultura estamos compartiendo cultura y eso es buenísimo porque ayuda desde muchos lugares me voy un poquito de tema pero lo que es una persona sana que se ríe una persona que puede informar o contar desde otro lado eso ayuda también a previamente no estar en un hospital o en algún lugar donde no queremos que nos encontremos porque también este virus nos puede agarrar con más defensas altas o menos defensas altas y nosotros como artistas como payasos queremos que le tengan un buen humor un estado de ánimo y encima poder comunicar a la gente que se cuide es un gran aporte a esta temporada en base a lo que me decís tratamos de que estos espacios obviamente estamos abriendo lugares nos enfocamos en que el artista es lo más importante no el lugar en sí sino el artista como uno como convocante es lo que tenemos que tratar de entender y de manejar y de informar cada artista si se une con otro artista se arman estos espacios cuidados donde pueden haber hasta dos compañías de circo una comuna de artistas donde haya pintores una comuna de artistas donde haya feriantes generar otro espacio donde la gente quiera ir y descentralice por ejemplo un lugar de concentración eso es a lo que apuntamos estamos trabajando mucho con control humano con el comité epidemiológico para que estos espacios se den hablamos con los artistas escuchamos tuvimos reuniones de Zoom manejamos los protocolos que ellos nos están mandando la verdad que se está haciendo un gran trabajo así que si se puede comunicar esto va a ser bien y toda persona que quiera aportar a cuidar la temporada mirando en un todo y no en un individualismo va a ser que bueno crezcamos bueno gracias Pablo entiendo que en enero ya van a estar en marcha ¿plantean algún ensayo general previo al verano? mira esto de descentralizar tiene que ver con también dar mayor posibilidad ¿sí? de parcializar las cosas entonces cuanto más temporada tengamos mejor nuestra pelea nuestra idea está hablada de empezar desde diciembre con los que puedan para ir también generando que puedan si uno entiende que hace un espectáculo con menos gente para que sea más cuidado que tenga más posibilidades de hacer espectáculos entonces también estamos tratando agrandando la franja de días agrandamos la franja horaria también estamos consiguiendo colaboración para los artistas porque sabemos que bueno fue uno de los de los vínculos de las personas que estuvieron más también tocadas en esta pandemia entonces estoy trabajando en conseguir en canon en vueltas en lo que se puede hacer una ayuda hasta económica para que el artista pueda trabajar entonces siempre y cuando va por ese lado descentralizar en horario así que si se puede arrancar de diciembre hasta lo que más se tire va a ser lo posible Somos Radio Noticias es Gracias.